No quiero ni un comentario preguntándome por qué estoy grabando la intro Debajo de la cama El día de hoy es tan épico que nadie de mi familia puede enterarse de que lo estoy grabando Y por eso mismo lo estoy grabando aquí A lo largo de los meses he subido un total de 13 retos al canal Unos más difíciles que otros Pero... Siempre los conseguí a superar Pero es que el día de hoy literalmente supera las 17 galaxias Y de verdad que no estáis preparados Nah, ahora en serio Voy a salir de aquí y os explico qué consiste el challenge de hoy Porque es que me estoy literalmente muriendo de calor Para este challenge tendremos que adivinar el loot para ganar la partida Esto significa que a la hora de abrir un cofre tendré que adivinar cuál es el arma que me va a tocar Si da cierto, puedo cogerlo Y si me equivoco, F en el chat Y eso sí, todo lo que sean curaciones y materiales los podemos coger sin ningún problema Ya sea matando enemigos o looteando cofre Y muy importante En ningún momento puedo coger un arma que no haya adivinado abriendo un cofre Y si por ejemplo, matan a un enemigo que tiene una spas Una scar Y un franco legendario Me toca joderme Así que espero que haya quedado todo más que claro Y una última cosa 40.000 likes y todo el mundo inscrito para el siguiente challenge Estoy más preparado que nunca para completar este challenge Y para eso me voy a dirigir a esta zona aquí que hay una cantidad de cofres Que es que me faltan dedos para contarlos Y sinceramente, como nadie viene ni un cofre Me tiro por la ventana Me va a tocar un fusil, ya veréis Y me toca una pistola No pasa nada, no pasa nada Confía porque aquí hay muchos cofres Sigo teniendo esperanzas porque en esta zona, lo que os digo, hay demasiados cofres Corredera, corredera Y me toca una pistola Ahora sí, esta es la buena Táctica Y me dar otro subfusil No puedo De verdad que yo no puedo De verdad que yo así no puedo Seguimos confiando Táctica, por favor Eh, ¿cuántos subfusiles me han tocado ya seguidos? ¿Me tocará un subfusil? Estáis viendo la pedazo... Me salgo de la partida Yo de verdad Que así no puedo A tomar Yo de verdad que no me quiero cabrear Así que forre, por favor Dame una escopeta No me pienso cabrear, eh De verdad lo digo Me dará este cofre un subfusil Y me toca una fama No me pienso cabrear Escopeta de corredera Y me toca un fusil Esto ya es la broma del año Confío, confío, confío Escopeta táctica Subfusil Y me toca una corredera Esto ya es mala suerte, tío Esto se está poniendo demasiado difícil, eh Y yo de verdad que no me quería cabrear Pero es que luego me pasa esto Y no sé qué hacer Por favor, dame un fusil ¿Qué está pasando? Nada Es que no tengo armas Es que no tengo armas Porque no adivino ningún maldito cofre Eh, no me mates, porfa No me mates No me mates Confío, confío en este cofre Eh, dame una táctica Dame una táctica ya Pero qué pasa Es que me van a matar 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 Por no tener nada de arma Porque no adivino nada Una fama Y ahora no Mátame Mátame porque soy un desgraciado Mátame porque es que soy un desgraciado Mátame, venga Y se me pone a bailar Pero en qué mundo vivimos No Buenas noches, chavales Buenas noches No me quiero cabrear, eh De verdad que yo no me quería cabrear Pero es que este juego ya me está vacilando Escopeta táctica Es que pido un fusil Me da una fama Pido una táctica Me da una corredera Cuando me entero De que ahora mismo delante mía Tengo un cofre Mítico Se me cierran los Posiblemente una de las decisiones Más difíciles De mi vida Es que o me puede tocar Una spas O me puede tocar una escopeta De esas épicas o legendarias O una pistola Me va a tocar una pistola Porque soy un desgraciado Y me toca un bazooka Me En mi vida Escopeta táctica Y me da una corredera Como no Como no adivine Ninguno de estos tres cofres Sinceramente No sé lo que voy a hacer Me replantearía en mi vida Como jugador de Fortnite Escopeta táctica ¿Alguien me puede explicar esto? ¿Alguien me puede explicar esto? ¿Corredera? Táctica Tres cofres se ha abierto Y no he adivinado ni uno A llorar a la llorería, Exhal Esta es la buena Después de 3.000 intentos Táctica Casi cuela, cara Casi cuela Me das una corredera Porfa ¡Vamos! Primer arma adivinado Ya era hora, eh Bueno, por lo menos Tenemos un arma Porque si no Nos tocaría ir a pico Fortnite Me recibes Que solo quiero Que me des un subfusil Para ganar la partida Y subir este vídeo Que no te lo voy a dar Me cago en tu Enemigos detectados Nos dirigimos Para allá Rápidamente Se están reventando Y las cabezas Y lo que no saben Es que viene El tito Exhal Que no ha adivinado Ningún cofre En la partida A matarlo Bueno, uno Uno si que ha adivinado Pero solo uno, eh Ninguno más Madre mía Que encima va con el subfusil Aquí se acaban de matar Aquí se acaban de reventar Las cabezas Exhal Como eres tan sumamente malo Exhal Como eres tan malo Vale, le he montado una Vale, la que le hemos enchufado Ni medio normal Lo estoy oliendo Lo estoy escuchando Y me va a tocar Hay una táctica Pero por qué Me tiene que pasar esto a mí Si me da una corredera Me va a dar dos Corredera 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 No Táctica 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 No Me ha tocado una táctica Me ha tocado la táctica Me ha tocado la táctica No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser He pedido una táctica Para los dos cofres Y en uno De los dos me ha tocado Así que Esto vale Esto vale Esto vale Esto no, no, no Ah, que me matan Bro, muérete Lo que acaba de pasar Ha sido surrealista Pero eso sí Yo he dicho táctica Ha abierto los dos cofres Y en uno me ha tocado Así que eso Eso es aceptable Subfusil Ay Casi, casi, casi Casi cuela, casi cuela Lo estoy viendo Lo estoy escuchando Lo estoy oliendo Subfusil Vamos Segunda arma adivinada Aquí se acaban de reventar La cabeza ¿Dónde está? ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está que lo mato? Míralo, míralo Cómo quiero huir, eh No huyas, no huyas Te robo esto, ¿vale? Te robo esto sin permiso Nah, este chaval Este chaval Este chaval Este chaval Vaya la que se ha llevado Vaya la que se ha llevado Ahora vas Y te escondes Máquina La broma del año Que queda más gente Para que me vuelva a ir Casa por ellos Están reventando Se están reventando Se están reventando Los podemos matar Los podemos matar Soy buenísimo Soy buenísimo ¿Dónde está el chaval? Me la acabo de humillar Me la acabo de literalmente Bro, que no se muere Que no se quería morir Tres de vida Tres de literalmente vida Yo me cago En todo lo cagable Tenemos por aquí A mi colega Tenemos por aquí Tenemos por aquí A mi colega Tenemos por aquí A mi colega Tenemos por aquí A mi colega Que ni se entera del clima Y venga Ahora viene Máquina Ahora viene Este chaval No sabe con quién Se ha metido Madre mía La que la acabo de enchufar Está tocado, eh Está muy tocado de vida 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 Soy buenísimo Soy literalmente buenísimo, efectivamente Es que pueden tocar una de cosas, en los draws que no sé ni qué pensar Cae dentro ahora mismo Estoy, estoy, estoy oliendo un bazooka, eh Estoy oliendo un bazooka No, hombre, no Esta táctica me hubiera salvado la partida Bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada La ganamos igual Últimos 17 enemigos de la partida Llevamos ahora mismo 5 kills Y si este enemigo viene a por mí, se podría avecinar la sexta kill de la partida Nah, creo que se va, viene, se va, viene, ¿qué hace? Ha bajado del helicóptero Vale, parece ser que creo que no me ha visto Vamos a ir a por él, vamos a ir a por él Me está viendo Madre, madre mía, madre mía Parecía de play Parecía literalmente de play ¡Pum! ¡Muérete ya! Bro, bro, eh ¿Cuántas balas tengo que darle para, para que muera? De verdad, ¿cuántas balas? Ahora mismo, si le soplo, creo que lo mato, eh Bro, no tienes, no tienes, no tienes que huir Bro, deja de huir, deja de huir Deja de hacerme, deja de hacerme, deja de hacerme la rata Lo que más costa matar a este enemigo ¿Estáis viendo la de balas que tenemos y la de materiales que tenemos? Y encima dos lanzaderas Madre mía Esta partida se gana y completamos el challenge Bro, no huyas Bro, no huyas Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía La que la acabo de enchufar ¡Pum! Pobre chaval Llevaba que llevaba una espada, puede ser Madre mía, ¿me llega a enchufar un 200? Y yo me voy de la vida, eh Séptima kill de la partida Y últimos ocho enemigos Perdón, nueve ¡Ah! ¡Tenemos aquí un enemigo! ¡Tenemos por aquí un enemigo! Madre mía, madre mía, madre mía La que la acabo de enchufar Debe de estar ahora mismo llorando en su casa, eh ¡Tenemos aquí 200 enemigos! ¡Muérete ya, tío! ¡Qué pesado y qué pesado era! ¡Qué pena no poder coger su luto! O sea, es que ahora mismo Ojo, y se gano la partida Pero no puedo Porque solo he adivinado La escopeta que tengo Y el subfusil que tengo ¿Sabéis lo que hay dentro de este drop? Una escopeta de esas... De esas épicas Yo confío ¡Y me dan un bazoca! Adivinar lo que hay dentro de un drop Sería la locura ya del año Tenemos un enemigo por aquí Pero no quiero ir a por él Como me he de en el aire La verdad es que me cortó ¡Ay, no me des en el aire! Vale, creo que se los estaba guardando Para... Para la... Madre mía Me la acabo de humillar Me la acabo de literalmente humillar Me la acabo de literalmente humillar Está una bala Está una bala Bueno, una bala tampoco ¡Pum! ¡Pum! Ahora sí, ahora sí que está una bala Ahora sí que está una bala Ahora sí que está una bala Confirmamos, confirmamos Soy buenísimo ¡No me nacen de la partida! Mirad este pedazo de loot ¡Ay, ay, 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 ay! Nos tomamos rápidamente La poción de 50 Y ahora sí que sí Nos vamos Que quedan los dos últimos enemigos de la partida Se están reventando la cabeza, eh Literalmente se están reventando la cabeza Vamos a ver si adivinamos Lo que hay dentro de este drop ¡Uy, tío! No me lo creo No, no, no O sea, es que no he dicho nada No he dicho nada Así que... Tenemos aquí Tenemos aquí al último enemigo de la partida Tenemos aquí literalmente Tenemos aquí literalmente Al último enemigo de la partida Madre mía La que la acabo de enchufar ¡No me lo creo! ¡No me lo maldito! ¡No me lo creo! ¡Acabamos de completar este challenge! ¡Con cuentas kills! ¡Cuántas, cuentas, cuentas! Dímelo ya, dímelo ya, dímelo ya Dímelo ya Diez pedazos de kills Hemos literalmente arrasado en la partida Solo con el loot que hemos adivinado en los cofres ¿Qué acaba de pasar? Yo sinceramente Voy a cerrar por aquí El Fortnite Battle Royale Y me voy a ir a dormir ¡Challenge superado! ¡No! 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 ¡No!